Medellín, todos por la vida. La alcaldía de Medellín garantiza y respeta el derecho a la protesta, el derecho a la movilización, el derecho a la marcha, pacíficamente. Cuando se trastorna la vida de la ciudad por los disturbios, por los actos vandálicos, por las aglomeraciones indebidas, interviene la autoridad. Por ello aspiramos a que en el día de hoy la marcha convocada por los educadores no tenga ningún inconveniente. Hemos llegado a un acuerdo con la dirigencia de los maestros para que la carrera oriental no se afecte y con ello el sistema MetroPlus no sea suspendido. Y con los transportadores desafortunadamente no hubo posibilidades de conciliación. De acuerdo, ellos podrán circular por la ciudad hasta el punto en que no se generen bloqueos de vías cuando los guardas de tránsito y la policía tendrían que intervenir.